Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon on the Daylog Chicos, gracias a todos por el apoyo de mi ayer, gracias a todos por vuestros comentarios Gracias a Charly, a Evelyn, a Joni Tarnáez, Carlos Rubio, Oscar Rodríguez, Jordi Teller, Juan Marcelo, Ramón, Chua Martín Lufia, Damón, eh, SVK Boy, que, ¿cómo se llamaba? Porque tenía nombre, eh, Luis, Luis Rodríguez Lo que pasa es que me sale tu nick, Luis Rodríguez, Andrés Felipe, Isada Joker, Luis Medeiros Y creo que no me dejo, ahora de más, muchas gracias por vuestros comentarios Ayer perdimos dos vidas, eh, de formas muy absurdas para todo lo que hicimos ayer Lo que combatimos contra Agatha, el combate contra Hoja, un montón de combates por ahí Y sí que es cierto que uno muere con Agatha, que era Sisamón Que sobra trampa, yo que sé, pues, si en vez de meter a Sisamón de primeras Contra, contra Misdreibus creo que era, meto a Gio Gio, al tener malas defensas, se hubiera podido cargar a Misdreibus Pero cuando entra Gengar, yo cambio a Sisamón Y a lo mejor Sisamón, estando a tope de vida Podría haberle hecho algo más, ¿no? A Gengar, y luego lo de Gio es que No me deja escapar, Matelanda, ya más me mata O sea, es que es una cosa de locos O sea, no tuvo ningún tipo de sentido A ver, comentarios, comentarios, comentarios Charly Ha colado, la verdad, sí, lo he hecho Pues me ha puesto Davis, como consejo, como consejo claro del bloque A la izquierda del cementerio hay, y me ha puesto Ver más Sí, le he dado, le he dado a ver más La verdad, le he dado a ver más Soy así Luego Beli me decía ¿Vas a jugar hasta el postgame? Tiene un postgame, un postgame diferente con otro villano No es muy largo, pero sí es entretenido En teoría no, o en principio no A no ser que lleguemos Es decir, si seguimos vivos Evidentemente sí, hay que pasarse el bloque Pero, sinceramente, yo Cada vez lo veo más difícil el juego Y no sé si llegaremos No sé si llegaremos Luego, Oscar, que disfrutes, amigo Que disfrutes de los Shaffermines, no me acordaba Claro, que te vas allí Que disfrutes, tranquilo, no te preocupes Lo del trico Estoy esperando a ver Ruizu que dice Ramonchu Pobre Ramonchu Agradezco todo mote Pero molaría algún Pokémon útil A ver, tened en cuenta Espérate que tengo aquí un comentario que quiero Aquí Tened en cuenta que yo no puedo elegir Qué mote os pongo Porque si no Primero, no tendría gracia Y segundo, habría gente Que se enfadaría O, ¿sabes? No puedo O sea, yo lo hago totalmente azar El Pokémon que me sale Pues miro Y lo primero que me entra por los ojos Y por la cabeza Le pongo el mote Si yo me pusiera A ver Ramonchu Vale, me ha salido el inicial Pues este para Ramonchu Al final siempre Por ejemplo Ramonchu Tendría motes que te cagas Y yo qué sé A lo mejor Martín Tendría motes siempre de mierda O sea Que igual es casualidad Que Ramonchu A lo mejor siempre te ha tocado Motes de mierda No lo sé Pero lo tengo que hacer aleatorio Es que si lo hago A propósito De una manera o de otra Yo creo que es un poco Un poco injusto a la larga Eh, luego Comentario de Ángel Que me decía el otro día Cuando dices que tiene A ver, nunca había visto La última evolución de Manu Cuando dices que tiene dicha Te refieres a habilidad O objeto Es la habilidad La habilidad que tiene Que tiene ¿Le he dado curar? ¿Qué? De verdad es que Es que no va claro Con los motores A día de hoy No va claro Con los motores A día de hoy Eh, Manu Eh, la habilidad Que tienes dicha Aumenta la probabilidad De efectos Eh, añadidos Secundarios Por así decirlo Vale, entonces Aire afilado Suele ser golpe crítico Brillo mágico En este caso no tiene nada Vale, pero Aire afilado Suele ser golpe crítico Dicha Aumenta la probabilidad De que sea crítico Por lo que Incluso si en vez de Ponerle restos Le pusiéramos el El periscopio El objeto periscopio Que hace probabilidad De crítico El aire afilado Siempre sería crítico Eh, me refería a eso Luego, más cositas Más cositas Más cositas Más cositas Eh, me había dicho también Eh, a ver Se me arraía el móvil Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco el móvil Ya está Eh, además Dupider Lo tuve como Siempre lo tuve como Un mal Pokémon ¿Por qué te gusta a ti? La última serie Que entiendo que no te lo has visto Evidentemente No pasa nada Eh, Ultrasol ¿Vale? Penumbra Moon Tuvimos a Dupider a la evolución A Arakwanid Que se llamaba Granite Y era absolutamente histórico O sea Aguantamos varios capítulos Sin vidas Gracias a él Es un Pokémon Es un Pokémon Que yo no había probado nunca Siempre Me había tenido muy baja estima Y es un Pokémon Muy, muy tocho Dicho esto Tenemos combate ahora Vamos a poner Arnaez el primero Dirás, ¿por qué? Porque esta tía va a tener tipo fantasma No tiene toda la pinta Huele ¿Este pantano es digno de mi brujería? ¿Puedo practicarla contigo? Practica conmigo lo que quieras, hija Conmigo lo que quieras Está Hany Está Hany Más que nada Me cago en tu prima La del pueblo Y encima me intimida A ver, da igual, ¿no? Yo creo que Si le entra la roca Pero es que es agua Es que es agua Es que es agua La verdad es que no Entre Fidel Entre Fidel No nos la juguemos Que luego Es agua fría Que luego vienen las cosas ¿Qué me ha bajado? No me da tiempo a leerlo Rayo Zumbido lo falla Perfecto Rayo lo mata 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 Vale Siguiente Next Swallow No me ha sacado Ni un tipo fantasma Es increíble Es increíble Ya lo he sacado No me ha sacado nada En fin Entre Arnaeth Es increíble Reserva Se sube las defensas La defensa física Y especial por uno Vamos a hacer Mega Y Terra Teplor Tranquilamente Tranquilamente Wizz de calma Ahí está Reserva Se vuelve a subir Las defensas Por dos Cuidado Cuidado Porque luego va a hacerlo De escupir O tragar O algo de eso Y va a ser una pereza Va a ser una pereza Reserva Se sube por tres Madre pereza Que pereza Sua la otra Ahora va a hacer tragar Y se va a curar ¿No? Se va a curar Ahora se bajan Las defensas Otra vez al cero O sea El Terratemol Ahora le va a quitar Seguramente Más de la mitad De la vida En principio Ahí está Ya está Está muerto Reserva Está muerto Absurdísimo Pereza Sualotes Pereza Sualotes Pereza Ya está Es sinónimo de pereza A tu casa Sualotes Combate fácil Combate fácil Es sencillo Hoy No va a morir Nadie Amigos Confíen Confíen No va a morir Nadie Vale Aquí teníamos que Atramar todavía Aquí que había Vale De aquí no me interesa Mucho Golishopod Me habéis dicho Podría ser un buen Pokémon Tengo Tengo el El reverente puesto No Si 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 Vale Mira justo Reverente máximo Por aquí hay un objeto Que no sé cómo pillar Ah por aquí arriba Esta no quiere combatir No 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 Llevo repelente Llevo repelente No cuenta No cuenta No sé por qué Pero Llevo repelente No entiendo por qué No entiendo por qué Eso no cuenta Eso no cuenta Hola Oh tengo que meterme en la marisma Para encontrar Pokémon Tal vez esto no sea lo mío Eh tengo repelente No sé por qué ha salido Porque me ha salido Pokémon No tiene sentido Pero bueno No cuenta Lo he dicho Piedra hoja Dame una piedra noche Dame una piedra noche Aquí cambian los Pokémon Joder me estoy equivocando No no Aquí sigue siendo Sigue siendo lo mismo Madre mía como me estoy poniendo Vale Ah que podía haber venido por aquí Soy imbécil Le he dado toda la vuelta Es imbécil Vale por aquí A ver Hola buenas tardes Hay algo Hay algo Me dejé el lado de la mega Lo sé Lo sé Lo sé Que lo he leído Lo sé Lo sé Volveremos a Mira ¿Eso qué es? No sé qué es eso Pero Pero sí sí Volveremos a eso Menta firme Ojito Porque esa menta Me gusta mucho Naturaleza firme Es la hostia Bueno un ataque malo Un ataque especial Restaura todo Increíble Apoteósico Espeluznante Sí No me salen más adjetivos Hola buenas tardes No abundan el Pokémon bicho De la zona safari Pero los Pokémon que hay Son tremendamente fuertes Espero poder hacerme Con un jam mega Antes de que termine mi tiempo Hola Has conseguido encontrarte con Chan Sí Es una de las especies Más raras de la zona safari Y no sé lo raro De encontrarse con él También es muy difícil capturarlo Oh me traes el resguardo Del último encargo Que dice la leche mumu Pues me salva de un apuro Que si no No me cuadraría Las cuatro a final de mes Puedes quedarte con esto Por haberte tomado Diebel balls Muchas gracias Necesito ser malo Helper de Don Fan Para recabar los datos De uniforme A ver Podemos mostrárselo Tenerlo lo tenemos Ahora Está muerto Castillo está muerto Eh Pero sí Se lo enseñamos ¿No? Se lo enseñamos Y ya está Necesito que sí Que sí Que sí Que sí Ah perfecto Me voy a caer La hora de encontrar un ejemplar Esto me permitirá Completar mi informe De investigación De esta especie Te lo agradezco Puedes quedarte con esto Chapa Me cago en tu prima De verdad Hago toda la mierda Esta para nada Para absolutamente nada Eh no Aquí no Aquí Aquí Y aquí Eh Ayer me repasé Muchas veces me repasó Los vídeos Ya sabéis que siempre lo he dicho Que yo Yo los vídeos que grabo Son vídeos que yo me vería Que a mí me gustaría ver Entonces Muchas veces me los veo Cuando me apetece Cuando estoy aburrido y tal Pues me lo veo ¿No? El vídeo que he hecho ese día Y ayer me lo estuve viendo Y en una de las zonas Estaba Forre 3 Podríamos Volver a recapturar Lo que pasa es que claro Hay que tener mucha suerte De que me salga otra vez Forre 3 De volver a recapturar Así eres No es ninguna tontería esa Vale por aquí Cambia Esto No No cambia nada Vale Aquí tenemos un objeto Roca suave Ok Por aquí Por aquí Por aquí No hay nada No sé si bajar por aquí O intentar ir a por esa mega piedra ¿Cómo voy a por esa mega piedra, tío? Tendré que ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Será por aquí, no? ¿Lo de la mega piedra esa? Ahí está ¿Esto qué es? ¿Es una mega piedra? Anillo de compromiso ¡Ah, vale! Esto es lo del guarda Y más PP Vale, vale Esto es lo del guarda Vale, vale, vale Rebelente máximo Que sí Hola ¿Nunca me ha dado tiempo De llegar tan lejos En la zona safari ¿Qué habrá por esta zona? Eh, no hay tiempo, ¿no? Aparentemente Yo diría que no hay tiempo, ¿no? O sea, así como Ojo, ojo, ojo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 que aquí está Tratini Está otra vez Golichopod Que está en todos lados Está el La cobra esta de tierra Baltoi Está el El esto de planta Planta fantasma Que no me acuerdo Como se llama nunca Cacturre también por ahí Está Centiscor Que tenemos la Para comprar la mega Trapins Que podría ser un flygo Lo que pasa que es por cuadro al hielo Cuidado, eh Cuidado, cuidadín Hola Creo que estoy muy cerca De conseguir un Pokémon Vario color Te derrotaré Pero tenés suerte ¿Cómo? ¿Hay probabilidad aquí o algo? Estoy muy nervioso ahora mismo ¿Por qué me sacas un Cacturre? Desgraciado Eh, Fidel Es por cuatro el bicho Así que Fidel Lo tiene que reventar Golpe bajo Lo falla Perfecto Turno limpio Y zumbido y muerto Golpe bajo Me la pela Bueno, igual no tanto Pero tiene que morir Es por cuatro Es por cuatro Hasta luego Cacturre Vale Next 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 Gliscor No tengo nada de tipo hielo Uy, Gliscor No me gustas nada, eh Es que Camilo Voy a meter a Shito Para intimidarlo Porque Gliscor es físico Normalmente, ¿no? Corte fuerte No lo intimida Espectacular Me va a caer La de fecha por dos Espectacular, eh Ha sido tremendo Apoteósico Vamos a meter a Manu Para dormirlo A ver Ida y vuelta Tipo bicho Pero no puede cambiar Porque es el último, ¿no? Efectivamente Efectivo y Wander Vale, bostezo Ida y vuelta Nada No tiene para hacerme nada, ¿no? Por lo que entiendo Bostezo Ahí está Yo me curo vida Es que Manu es muy bueno, tío Manu es muy buen Pokémon, eh Protección Ida y vuelta Vale, me curo entero otra vez Vale Vamos a hacerle brillo mágico, ¿no? Brillo mágico Y vamos, viendo Ya está A ver lo que le quita el brillo mágico Perfecto Me sirve Brillo mágico Y otro golpe más A no ser que entre el crítico Que no entra Aire afilado y muerto Tijera X Tampoco Nada, nada Manu Manu es muy buen Pokémon Manu es muy buen Pokémon Manu es la hostia de Pokémon O sea Para mí es de los Pokémon más seguros No de este equipo Sino en general, eh Son los Pokémon esos que te dan seguridad, tío Pues igual Hola Hola, soy No me lo puedo creer, Don Prodigio No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Nadie me ha avisado No, 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 no Tengo que cambiarle a alguien Si no pierdo el cambio No puedo cambiarle a nadie, chicos Manu Arnaesito Camilo Ruizu Fidel El único que le podría cambiar es a Ruizu Pero es que Ruizu lo podemos cambiar por un inicial El único que te cambiaría es Fidel Pero no No tiene ningún Pokémon La he cagado, tío Pierdo el intercambio, creo, eh Ah, te has entrado a lo más profundo de la zona de Sabari Muy pocos son los que llegan hasta aquí Creo que te has ganado esto Surf Ah, pues sí que te lo daban El movimiento surf no solo tiene una gran potencia en Comalte También se usa para surcar los males al lomo de tu Pokémon Aunque para obtener esa funcionalidad tendrás que ganar 6 medallas Vale, tenemos surf Que se lo vamos a dar directamente ya a... A este, a... A Camilo Vamos a dárselo porque tenía hidropulso Y aparte es el único que lo puedo aprender Pero tenía hidropulso que es una mierda en comparación con surf, evidentemente Hostia, he perdido el intercambio, tío Con Don Prodigio No me jodas, tío Eso es súper importante, tío En teoría, según me dijo Manu Ya no podía... Ya no podía eso, ¿sabes? A ver, aquí de agua Está Huiscas Y Barbots Ya está Llegó Lisopold Vale Pues vamos a atrapar aquí, chicos Porque creo que hemos llegado al final, ¿no? De todo esto No hay nada más por aquí No hay más zona safari, me refiero Vamos a acabar el repelente Y atrapamos el tercero Como me salga el latín y el segundo o el primero Me voy a rayar mucho, ¿eh? Me voy a rayar mucho, mucho, mucho Vamos Vamos ¿Acaba el repelente algún día? Bueno Tranquilamente, no hay prisa No, no, no hay prisa No hay prisa ¿Puedo hacer surf ahora? No, no, no Claro, tengo que tener la medalla de Koga Vale Hola, buenas tardes Podemos... ¿Puedo acabar el repelente? ¿Puedo acabar el repelente? Gracias Vale, no quiero gastar repelente Amigos, el tercer Pokémon que salga, ¿eh? El tercer Pokémon que salga Vamos a ver El primero Vale, ¿cómo se llama? Bramblin 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 Eh, huimos Perfecto Según... Espérate, voy a poner... Bueno, segundo Pokémon Numel No estaría mal No estaría mal Y para este gimnasio tampoco estaría nada mal De hecho Vamos a poner a Manuel primero Para... Para el tema del dormir y tal Yo creo que voy a rentar Amigos Segundo Pokémon de la zona del Safari Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Cacturnet Cacturnet No está mal, ¿eh? No es mal Pokémon Evidentemente prefería Había muy poca probabilidad Que me saliera lo que yo quería Pero... No está mal, no está mal, no está mal No está mal, me gusta, me gusta Me gusta, la protegemos Para que se duerma Chulería Así yo me curo Y él se duerme La velozbol Soy imbécil Sí, soy imbécil ¿A qué quieres que te gane? Vale, vamos a sacar al Sito Sito con triturar No debería matarlo Pues es el mismo tipo Y encima le intimidamos Que este Cacturnet Creo que es más físico Que especial, ¿no? No lo sé, seguro Voy a hacer golpe de cabeza mejor Golpe de cabeza Ahí está Golpe de cabeza Y Cacturnet se tiene que atrapar, ¿verdad? Se tiene que atrapar rápido Ultra bola Atrápate, porfa Porfa Uno, dos, tres Atrapado, Cacturnet Perfecto Perfecto Se va a llamar ¿Cómo se llamaba? Luis Luis Rodríguez Pues Luis se va a llamar Luis se va a llamar Este Cacturnet A ver Aquí, aquí Uy, le estaba dando ya a escribir tú Qué barbaridad Luis se lleva este Cacturnet Y en principio ya está, ¿no? La zona Safari Me falta la mega piedra esa que nos encontramos Que a ver cómo la pillo Porque no sé por dónde tengo que ir Para encontrarla, la verdad Y poco más A ver Tiene que haber algún camino Que no haya hecho, ¿no? Por aquí nada Por aquí, por aquí, por aquí Tampoco Igual solo la puedo hacer Cuando acabe el gimnasio Porque tengo que hacer surf, ¿no? Igual es por eso Porque creo que hay caminos Que no puedo Que no puedo pillar Por eso mismo Aquí había un objeto Ya lo pillamos Claro, igual necesito surf Para pillar esa mega O lo que sea eso Que igual no es una mega piedra Pero vamos, tenía toda la pinta, ¿no? Tenía todo el símbolo también Además de la mega piedra A ver por aquí Por aquí Nada Hola Oh, be weird, chaval Muy buen Pokémon, ¿eh? Muy buen Pokémon Hola, 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 hola Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos por aquí, por aquí No No hay nada, ¿eh? Yo, o sea, no hay nada No puedo pillarla, creo Creo que no puedo pillar Ese mega piedra Creo que no puedo Turtonator, chaval Locura, ¿eh? Esto hubiera sido una locura, ¿eh? Hubiera sido una putísima locura De Pokémon 2 Mama Vale, por aquí no podemos volver Eh... Disculpen, me estoy agobiando ¿Puedo volver a mi casa, por favor? ¿Por aquí? Sí, por aquí era Por aquí era Que aquí es donde murió Gio Y por aquí volvemos Efectivamente ¿Quieres dejar ya la zona de Safari? Eh... No Espérate Porque la... La piedra estaba por aquí, ¿no? Mírala, ahí está ¿Ves? Sí, necesito surf No podemos, chicos No podemos Necesito surf Obligatorio Necesitamos surf obligatorio, tío Qué putada Qué putada Pues nada, nos vamos Nos vamos de aquí Y ya estaría Eh... Sí Eh... ¿Se viene al gimnasio? Minuto 17 de vídeo, eh ¿Se viene al gimnasio? Sí, ¿no? No hay nada más que hacer en Cidafuxia La zona de Safari Y poco más Pues vamos a hacer... Un equipete, ¿no? ¿Habrá qué, no? ¿Habrá qué? Vale, vamos a ver Vamos a ver Los muertos Espérate que se ha quedado Pobre Caturna aquí Tiene absorbe agua ¿Por qué tiene absorbe agua? El agua se la pela Un poco raro, ¿no? Un poco raro Pero bueno, naturaleza rara Ha salido neutro Mira qué números, papu, eh Mira qué ataques Mira qué ataque Locura, eh Todo... Tiene todo siniestro Pero mira qué ataque físico y especial, eh Parece que tiene absorbe agua Por la carísima Tiene mucho sentido, la verdad Podríamos meter a Ferrer Que es veneno Podría entrar Ferrer Para este gimnasio, por ejemplo Y luego, eh... A ver Mustail entra 100% Real No faque Entra por todo X Todavía no puedo entrar aquí Ni de coña Se me lo matan Se me lo matan Vale Vamos Wine También podría entrar Por Shito Perdón Por Shito Gracias Y evidentemente Ursaluna También tiene que entrar Por este Vale Tendríamos Todo Tierras Menos Dos Aguas Claro, la cosa es que Son dos Aguas No sé si me renta eso Pero es que meter más Tierras Es probable que me revientan Porque obviamente Aquí el tipo Tierra Es la clave Pero evidentemente Van a tener algo Contra el tipo Tierra Entonces Vale, vamos a poner este El 45 124 de ataque 89 de defensa 90 de defensa especial O sea, es una locura ¿Quién ha prendido el terremoto? Bueno, o sea, es una locura Eh... Fuerza Akina 95, 95 Y esto es 100, ¿no? Pues ya está Pues Fuerza Akina fuera Ya está No recordaba que Fuerza Akina Fuera tan exactamente igual, ¿no? Que el terremoto, la verdad Vale, Medeiro Lo subimos al 45 Buen ataque Buena defensa física La defensa especial ya para mañana Sanya no me interesa Uy Ahora miramos los ataques Pero creo que los ataques Son una mierda, eh Vale, vamos a subir a este Al 45 Es más físico que especial Tiene hidrobomba ahora Que no me renta nada No, no me renta ¿Evoluciona? Sí, tiene una evolución Screbson, ¿no? Sí, de Tragalge Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Ferrer, sí, sí Lo digo por no meter solo Claro, lo que pasa es que Necesito ataques Tipo agua potentes Bueno, tiene Coca-Cola Vale Tenemos a Tragalge A ver los números Que se le quedan a Ferrer Muy buena defensa especial Buena defensa física Buen ataque especial No tiene mal ataque físico tampoco Es más especial que físico ahora Así que yo le quitaría a Coca-Cola Por... Por Surf Sí, le quitaría a Coca-Cola Por Surf, ¿eh? A Coca-Cola Bueno, espérate Podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Vamos a hacerlo desde aquí Eh... Ferrer Debería recordar Vamos a darle A ver Surf Ahí está Surf por Coca-Cola Tiene tóxico Que no me va a servir de nada Pero bueno Eh... Le quito doble equipo por Protect Yo creo que sí, ¿no? Creo que renta, ¿no? A ver, ¿qué más tiene? No, no me renta No me renta nada Le quito... Le quito doble equipo Y le meto Protect Por si acaso Ahí está Vale, doble equipo Es que es muy arriesgado No lo voy a usar Ante tuyo No lo voy a usar O sea, no nos se callemos No lo voy a usar Vale, necesito que Mamoswain Aprenda ataques físicos Medeiros, por favor Si no, no te puedo utilizar, tío Es que no te puedo utilizar Con ataques especiales, ¿eh? Mira, tiene colmillo y hielo por aquí A ver qué ataques tenía Mira, todo especial Menos... Menos esquil la alada Es espectacular Vale, le vamos a quitar el viento y hielo Por colmillo y hielo Tiene esquil la alada Que ataca siempre con prioridad Lo cual es interesante Y necesito dos ataques de tipo tierra Que no sean especiales Por favor Por favor Protección No tiene nada, tío No tiene nada No me renta, eh No me renta Lo voy a dejar en el PC, tío No me renta nada, tío No me renta nada Es que no tiene ataques Para hacer... Es que no tiene nada No entiendo por qué no aprende nada, tío Metemos a Raidon Con el mineral evolutivo Que realmente es mejor incluso O sea, en números y tal Seguramente sea mejor También podríamos meter a Ductrio Y yo creo que ya está, ¿no? Tenemos algún psíquico Pero el psíquico que tenemos Es Hada también Entonces el veneno Me lo revienta Podemos meter a Chimeco Le veleo a Chimeco un poco A ver Vamos a dejar un momento aquí A Sasuna O Sasuna nunca se rinde Vamos a levelear a Chimeco El 45 103 de ataque especial Las defesas no son malas, eh Es buen Pokémon, eh Y a este le subimos 3 nivelitos A ver, Zeus 114 de defesa física Que con el mineral evolutivo Tiene mucho más La defesa especial se equilibra un poquito Con el mineral evolutivo Y quiere aprender hipertraladro Esto es normal, ¿no? Sí 100-100, eh Con alta probabilidad de crítico Machada fuera Machada fuorísima Machada fuorísima Vale Y luego necesito que Carlo También tenga algo de tipo tierra Porque creo que Carlo Tampoco lo tenía Efectivamente Necesito que Carlo Tenga algo de tipo tierra Vale, vamos a ver Eh, Carlo ¿Tienes algo de tipo tierra? Por favor Porque si no Eres otro mierdón de Pokémon No tengo nada Es increíble No tiene nada de tipo tierra Es increíble, tío Vale, le voy a dar la protex De momento por tener algo Pero No me renta tampoco, tío Esto, eh No me renta nada, tío Le voy a quitar la cinta Sí, le voy a quitar la cinta Eh Esto es una mierda, eh Esto es una mierda Pero como una catedral, tío Como una catedral de grande O sea, tenemos varios Pokémon Muy buenos de tipo tierra Que no tienen nada de tipo tierra Es increíble A ver, Zeus ¿Qué puede recordar? Plancha corporal No estaría mal Surf por la caricia Y de aquí No me interesa nada más Vale Vamos a darle A ver la plancha corporal ¿Qué mobset tenía este? ¿Qué tenía? Tampoco tiene nada de tipo tierra Joder, de verdad Ah, no, sí Tiene terra templo Perdón Vale Eh Puño en hielo Me renta tenerlo Por si tienen un glisco O algo así Nah Me quedo con el mobset que tenía Me quedo con su mobset Vale Me faltaría Chimeco A ver Saki Saki, Saki, Saki Confusión Alboroto Ecoboz Bostezo Hostia Bostezo Muy clave el Bostezo Muy clave Tiene Psicohonda Bozarrón Cascabel Cura Y Velo Sagrado Vale Voy a quitarle Velo Sagrado Cascabel, Cura Y Psicohonda Necesito quitarle Psicohonda Porque Psicohonda es una soberana Nah Este tenía lo de que Los ataques de tipo Rollo gruñedo De sonido No Cambiaban, ¿no? De tipo Al tipo Psíquico Entonces Alboroto Psíquico Claro, claro Me renta mucho Alboroto Porque a Scabel cura Claro Y Ecoboz Inclusive también, ¿eh? Porque Ecoboz Como empiece a pegar Varios seguidos Ecoboz me defenestro a todos, ¿eh? Me hago el equipo entero Vamos a ver qué tiene por aquí Bola Sombra Eh Creo que me renta muchísimo, ¿eh? Meterle Ecoboz A este energúmeno Claro, la cosa es Quitarle Bozarrón o Alboroto Claro, si no ya es demasiado Y meterle la prote Pero creo que me renta, ¿eh? Ecoboz Creo que me renta muchísimo Decidme, ¿eh? Decidme qué pensáis Pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que renta muchísimo así El mouse Vale Yo creo que Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Este tío tiene que entrar al 100% Y tengo que quitar uno de tipo Agua Yo quitaría a A este señor Le quitamos el objeto Más que nada por probar a A ferrer, tío Y el objeto se lo damos a este Ah, bueno, bueno Lo he hecho mal Pero no da igual Le damos el El esto, ¿cómo se llama? Lo que le acabo de quitar El lodo negro El lodo negro para él Ahí está Y poco más, ¿no? Tenemos un psíquico Tenemos cuatro tierras Y tenemos un veneno-agua Veneno-agua Para tanquear los ataques De tipo veneno Y para atacar con agua Ah, qué veneno-dragón Oye, soy imbécil, de verdad Disculpenme, soy imbécil Soy imbécil, de verdad Le voy a quitar tóxico, ¿eh? Si tiene algo de tipo dragón Le voy a quitar tóxico Soy imbécil Soy absolutamente imbécil, de verdad Es que soy absolutamente imbécil Es que es increíble Vale, tiene cola-dragón Este era físico especial Era especial, era especial Cola-dragón es físico Ciclón es especial Y ya está, ¿no? Espectacular Apoteósico Estratosférico Espeluznante Vale, vale, le doy ciclón Le doy ciclón por... Por tóxico Ahora mismo tóxico No me arreta para nada Por no lo utilizar Y ya está, vale Pues este sería en principio el equipo Más que nada Para no tener tanto tierra Ni tanto agua, veneno Que son el mismo tipo, ¿sabes? Este sería el equipo Ya veremos Vamos a entrar Vamos a ver el gimnasio Cómo está ambientado Qué bonito está Y seguramente no haga el gimnasio También lo digo Es probable A ver, ¿con quién empezar? Yo creo que eso es Asuna El primero Osasuna tiene que ir Siempre el primero Y a Osasuna Darle el objeto de... De esto De la arena fina Evidentemente Evidentemente Y... Me faltaría Saki con objeto ¿Tenemos algo para fortalecer El psíquico? Yo creo que no, ¿no? No me renta O sea, no me renta No me suena No me suena, no me suena No me suena Esto aumenta precisiones Gafas especiales Vamos a hacer las gafas especiales Hechizo para el fantasma Gafas especiales Así pega más fuerte Y... Y ya estaría Vamos a ver Hostia ¿Vienes a desafiar al gimnasio de Ciudad Fuchsia? Sí Bueno, pues hay un problema ¿Sabes? Es un pequeño impedimento Verás, el líder Koga Ha utilizado una técnica ancestral Para desagulizar el gimnasio Para llegar hasta él Tendrás que hacerte con una lente de la verdad De un artefacto shinobi Que permite descubrir senderos ocultos ¿Y dónde puedes encontrar una lente de la verdad? Pues son bastante raras Pero creo que el anciano Que vive en la casa del guarda Es decir, el guarda Tenía una buena suerte Tenía que darle al anillo Eh... ¿Cuál era la casa del guarda? ¿Era esta de aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? Sí Aquí Hola Hola, soy el guarda Trabajo para... Que sí, hombre, que sí Que sí, que has perdido Que has perdido el anillo Que sí, que te lo he traído Que te lo he traído Sí Disculpe, señor ¿Puede dejar de besarme? Soy un niño de 11 años Espera, os he encontrado mi anillo de compromiso Me acabo de hacer un favor enorme Ahora podré volver a dormir tranquilo por las noches Sé que es una escasa recompensa en comparación Pero te daré esto Lente de la verdad Gracias Se te ha dado una lente de la verdad Un trasto que utilizan los niños de Ciafuxia Creo que te puede ser tu idea Para progresar al gimnasio De leer coca ¿Y este objeto todavía no lo puedo pillar? Tu prima me cago Tu prima me cago Vale, ya podemos ir al gimnasio Ahora sí Ahora sí Para llegar a esta coca tendrás que hacer... Que sí, que sí, que sí Que no me dices otra cosa Que sí, que sí Oye, de verdad Me puedes soltar el brazo Me puedes soltar el brazo, por favor Vale Eh... Quiero combatir contra todos, evidentemente La cosa es que ¿Cómo utilizo la lente esa de la verdad? ¿Entendéis a lo que me refiero? O sea, ¿tengo que hacer algo? ¿En concreto? Porque estoy apretando a todo y no... No furula esto, eh ¿Tengo que utilizarla o algo? Darle a usar o algo Es que no entiendo nada Que yo de anime no soy mucho, la verdad Usar Ah Tenía que usarla Vale Ah, vale, por aquí Ok Vale, voy a combatir contra todos, ¿no? He entrenado muy duramente Mis técnicas ninja Es hora de ponerlas en práctica Que no sé leer Vamos a ver Ninja Pedro Pedro, Pedro ¿Cómo? Snizzler ¿Esto existe? ¿O estoy totalmente borracho? Ah, que sí existe, tú ¿Esto hay que desgalar? Entiendo O sea, de Jisui, perdón ¡Hostia! Ni conocerlo tú Vale Eh... Terremoto A bocajarro Tengo que aguantar Tengo muy buena defensa Menuda hostia me ha dado Lo tengo que matar de un golpe Se ha bajado la defensa No me jodas Ah, tóxico Vale, espectacular Me subo la defensa Lo cual me la pela Mátalo, por favor Y vámonos de aquí Mátalo y vámonos de aquí, por favor Ya está, muerto Vale Enidl es muerto Hostia, no, recordaba yo De ese época, la verdad Eh... Osasuna me han dejado Un poquito perjudicado La verdad Venomoth Venomoth Entra Zeus Zeus con el tipo roca Lo tiene que reventar Cabezado Zen Me lo tengo que aguantar muy bien eso Ahí está Pedrada Cabezado Zen Lo tengo que aguantar muy bien Y Pedrada lo debería matar O sea, si la haces dos No, la verdad es que no La verdad es que no Rayos señal me la pela Porque siempre que digo Que me da pela Me pegan una hostia Que no puedo más Increíble Apoteósico Estratosférico Vale Eh... Vamos a curar Vamos a curar Ahí está Y ahora tengo que volver A utilizar el cacharro este, ¿no? A ver Ahora me dice Por dónde tengo que ir Aquí Vale Y por aquí Y por aquí Pero tengo que utilizarlo Todo el rato Hostia, qué pereza, ¿no? Qué perezón Vale, por aquí Por aquí Por aquí Este es Koga ya Es Koga ya, chicos Ah, pero no puedo pasar Vale, vale, vale Digo, hostia, digo, ya está Vale, a ver Por aquí arriba Por aquí abajo Vamos a combatir contra esta Koga desciende de una gran familia de niñas Hablamos de siglos y siglos de traición ¿Y tú de qué familia desciendes? No, no tengo familia Discúlpeme, vale Discúlpeme Alicia Stunky Cuidado con Stunky Cuidado con Stunky No me mola nada Terremoto Tajo un brío Lo tengo que aguantar Lo tengo que aguantar Lo aguanto Me subo la defensa Lo cual es perfecto La firmeza Es una locura 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 Claro, también te digo Es un Stunky No es un Skuntank Ahora que lo pienso Pero bueno Skuntank Ahí está Cuidado Cuidado con Skuntank Y las explosiones Terremoto Me subo la defensa Así que me la pela Me vuelvo a subir la defensa Así que me la pela Terremoto Tengo que aguantar un golpe Que me deje Un golpe más Tengo que aguantar 100% Y lo mata un terremoto Es una Nunca se rinde Es una va a ser muy clave Muy, muy clave Muy, muy clave Vale Lente de la verdad Por aquí arriba Arriba, arriba, arriba Del todo Por aquí no puedo hacer nada Por aquí Qué pereza, tío Está guapo Pero me da una pereza Tener que usarlo todo el rato Que te cagas Por aquí Y aquí ya está el gimnasio Está bastante cerca Pero seguro que quieres Es ponerte las tenibles Hostia, no he curado, creo, ¿no? Un Pokémon Roserade Hostia, más o menos, mal No he curado, pero da igual Voy a cambiar Roserade es un problemón, eh Roserade es un problemón Un planta veneno es una puta Me revienta a todos Incluido a Ferrer Vale Entra Saki El momento de debut de Saki, eh Hicca drenado Tiene que aguantarlo bien ¿O no? ¿O no? Vale Eh Uff Voy a hacer Bozarrón Porque el Boruto me deja atascado Y Bostezo no me sirve Bozarrón Bomba lo Tengo que aguantarlo Tengo que aguantarlo Tengo que aguantarlo Era una mierda de Pokémon Saki, ya está Era una mierda de Pokémon Y ya está Tenemos un problema 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 Púas Vamos Ferrer Por favor Cárgate este Roserade Cuanto antes, eh Menuda mierda Púas de nuevo Vale No puedo cambiar O sea, no quiero cambiar De hecho Un tipo de planta me revienta Ciclón Bomba lo Tengo que aguantarlo Vale Ciclón Poco a poco Poco a poco Poco a poco Mira mi llena de Pokémon Eres aquí, eh No llegan a atacar tú Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad De verdad Era poco eficaz Vale, está muerto Nada No me ha hecho nada De tipo planta Lo cual no entiendo Bueno, sí, que es verdad Que soy dragón veneno Ay, es verdad Que no me acordaba Soy imbécil Acabo de sacrificar a Saki Soy imbécil He perdido una vida Sí, soy imbécil ¿A qué quieres que te gane? Sí, lo soy, sí Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Totalmente acongojado Eh, cagada Cagada mía, chicos Cagada mía Me pensaba que era agua Agua dragón, tío O sea, agua veneno Soy imbécil Soy absolutamente imbécil En fin Eh, Saki Gracias por participar No has hecho absolutamente nada Es lo que Ya puedo Ya está Pensaba que aguantaba Ya No tenía tan malas defensas Como para no aguantar Pero bueno A ver ¿Qué metemos? ¿Qué metemos? ¿Qué metemos? Puedo tener un planta veneno Lo cual un volador No estaría mal Un volador no estaría mal ¿Este qué tiene? Evelyn, ¿qué tiene? Tiene sonorizar No le afectan los ataques de sonido Lo cual no está mal Nada, pero no tiene nada A lo mejor puede recordar algo Pero no, no No me renta Muy arriesgado Muy, muy arriesgado Meto Tendrakwell La cosa es que si tiene un fanta O sea, un planta veneno Que es probable que lo tenga un Roserade El planta Tendrakwell Le va a tocar un poco las narices Meto a Drifling Que es volador Pues que no va a tener nada eficaz Para hacerle tampoco, tío Y si meto a Ruizu Yo creo que me renta No meter a Ruizu Sí Yo creo que me renta Yo creo que me renta, ¿no? ¿Este equipo qué? ¿Cómo lo veis? Planta Dragón Veneno Dragón Sí que es verdad que tenemos dos dragones Luego normal Tierra Tierra Roca Acero Tierra Tierra Demasiada Tierra a lo mejor Pero es que no tengo ningún Psíquico, tío Aparte de Jatena O sea, de Jateren Y Jateren es alta también O sea, que no me renta Eh... Es que no tengo nada más Este, a ver Luego gana el tipo Psíquico, ¿no? ¿Este? Dijimos Vamos a meterlo Vamos a levelearlo Vamos a levelearlo Es lo único que tengo, ¿no? De Psíquico Que pueda tener Psíquico y tal Sí, yo diría que sí Yo diría que sí Vamos a levelearlo A ver cómo se queda Eh, 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 eh Caramelo raro Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salvatore Creo que evoluciona el 42 Vamos a darle... Nueve niveles A ver Es más... Bueno, es físico y especial Igual, es igual Es igual Quiere aprender plancha Esto baja siempre el ataque, ¿no? Del rival Sí Pues mejor que picadura Mejor que picadura Me gusta más que picadura Tiene disparo lodo, eh Cuidado Cuidado el disparo lodo, eh Que no está mal Bajas velocidad y encima Es eficaz Es eficaz contra el veneno Que no sé hablar Vale, vamos a tener un Ravska, ¿no? ¿Se llama? ¿Se llama Ravska? Ravska Ahí está Ravska Eh, vale Vamos a levelearlo Hasta el 45 ahora A ver los números Vale, es más atacante especial, eh ¡Ole, lo toque físico a la mierda, chaval! Es muy especial Y buenas defensas No está mal, eh Zumbido Vale, pues se va a planchar a tomar por culo Terra temblor y derribo también Todo lo que tiene ahora mismo Era físico Vale Eh, se ha hecho muy especial este Pokémon, ¿no? Muy especial Vale, vamos a ver qué puede recordar Porque ahora gana el tipo psíquico A ver si tiene algo de tipo psíquico, evidentemente Tiene confusión Esto hicimos Baja siempre de ataque especial No está mal tampoco Psicorrayo mejor, evidentemente Paranormal aún mejor Paranormal Paranormal 100% Por derribo Disparo lodo, me lo quedo Y me gustaría quitarme Terra temblor por otro ataque Que me pueda valer la pena A ver ¿Qué le puedo dar? Joya de luz No es mala esa O la protect, ¿no? O bola sombra incluso Yo creo que me renda, ¿no? Meterle la protect Ida y vuelta Pero es físico Tampoco me renda mucho Eh... Sí, yo creo que me renda la protect, ¿eh? Vamos a meterle la protect Vamos a meterle la protect Por terra temblor Tiene disparo lodo para bajar velocidad Y encima de tipo tierra Paranormal con stab Zumbido con stab Y la protect para... Para por si acaso Para por si acaso Para por si acaso Sí, sí, sí Yo creo que me renda Yo creo que me renda Eh... Pues Salvatore puede entrar Perfectamente en el equipo Vamos a poner a todo el mundo Al nivel que toca A todos los que tenemos aquí Por lo menos Caramel o Rural Al 49 todos Buenas defensas Sobre todo Buen ataque especial Este también al 49 Recordemos que Arnaz tiene Mega Doble filo nada Ahí está Zeus Al 49 Se queda a un nivel de evolucionar A Referior Eh... Taladradora Hostia Cuidado que esta es buena 80-95 Terratemblor 60-100 Mejor que Terratemblor Yo creo que no Espero que no falle mucho La verdad Espero que no falle mucho Y espero que Carlo Ahora aprenda algo de tipo tierra Si no me voy a rayar 4 niveles para Carlo Descanso Voy a dejar a Carlo Voy a dejar a Carlo Voy a dejar a Carlo Chicos No tiene nada No tiene nada para hacer Y tengo debilidad Al planta con él No me renta tío Ferrer Ahí está Y Ruizu Que quiere aprender Lluevehojas Buen ataque Que es especial Pero de momento no Porque para esta gena Si no me sirve tampoco Entonces ya está Vale pues Voy a dejar a A Carlo Chicos Dejo a Carlo Meto a A Osasuna Y ya estaría Y este es el equipo Tenemos 3 tierras ¿No? O 4 tierras No 3 tierras Un bicho psíquico Un veneno dragón Para tanquear Y un planta dragón Para tanquear también Si que es cierto Que el veneno Le hace daño a Ruizu Joder No me renta tanto Esto ya Me estoy rayandísimo Me estoy rayandísimo Tío ¿Qué hago tío? Meto a Snorlax Espérate Snorlax tenía inmunidad Este tenía Iván tenía inmunidad No puede ser envenenado Y ha salido Con la naturaleza De la hostia Meto a Evan Chicos Meto a Evan Por Ruizu Meto a Evan El debut de Evan El debut de Evan Chicos Si 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 Oseasuna Hay que subirle 3 niveles más Vale Quiero aprender Contraataque Hostia No es mala eh Le voy a quitar la plancha Contraataque no es mala eh No es nada mala de hecho Vale Y Evan Hay que subirle 9 niveles A ver 127 ataques 117 defensa especial 78 defensa física No está nada mal eh Plancha corporal Tipo lucha Tiene fuerza equina Que es totalmente clave Golpe de cuerpo Que es totalmente clave Hay que quitarle sonámbulo Y ronquido Y ya estaría Uno puede ser protect No Y rodar no me interesa Tritular Hostia Pues espérate que igual Pero es que Evan Para atacar todo el rato Tampoco me renda ¿No? O si No lo sé No lo sé Pero tenemos un equipo Ahora mismo Bastante suculento eh Bastante suculento Este equipo chicos Amnesia Tambor Bostezo Hostia Bostezo chaval La protect Todos los puños Buah No sé qué hacer aquí eh No sé qué hacer aquí tío Bostezo me renta mucho Protect me renta mucho Yo creo que voy a ponerle bostezo tío Como ya Ya que es tan defensivo tío Que pueda aguantar golpes Y cambiamos luego Cuando consiga el bostezo ¿No? Cuando consiga dormir Triturar plancha corporal Golpe de cuerpo Se lo tengo que quedar En fuerza equina también O sea que sería Uno de estos dos Cuanta más alta sea la defensa Del usuario Más daño infelizaje al objetivo Plancha corporal fuera Es peor defensivo físico Que especial Le quitamos la plancha corporal Y le enseñamos Le enseñamos eso Si 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 Yo creo que así vamos bien eh Aunque si que es cierto Que le podría quitar Triturar a la que lo pienso Para que quiero triturar Le meto la protect ¿No? Claro Para que quiero triturar Para este gimnasio Yo creo que me renta ¿No? O sea Creo que es más lógico Le damos la protect Para que quiero triturar O sea Es que claro A ver si hay un veneno fantasma O algo así Eh Si le quito triturar Le meto protect Para ir más seguros Para ir más seguros Hay que darle los restos 100% a este tío Evidentemente Epidentemente No sé quien tiene los restos No sé si los tiene alguien Si no los tiene alguien No tengo ni idea Eh Gafas especiales Algún Pokémon especial Salvatone ¿No? Si no me equivoco Y luego Evan Me faltaría simplemente tener eso Lo que he dicho Eh Los restos Que no sé quien los tiene Pues si los tiene Hernández O no los tiene nadie No Estelicida O sea es una que tiene Arena fina Vale Lo tengo con alguien en el PC ¿No? Lo tiene alguien en el PC Seguro 100% 100% Vaya cira por aquí Polvo brillo Restos Ahí está Objeto quitar Y se lo damos A nuestro Snorlax Objeto Dar Restos Vale pues Este es el equipo chicos Un tipo normal Que no se puede envenenar Dos Tres tipos tierra Uno tierra puro Otro tierra roca Y otro tierra acero Al cual no le afecta el veneno Otro que no se puede envenenar Otro ferrer Que es veneno dragón Que no se puede envenenar Y Salvatore Que es psíquico Aparte de bicho Creo que es una combinación De tipo bastante buena Creo que es un equipo Bastante competente Bastante competente Arnaeth tiene la mega Y revito Tiene la cero Zeus tiene el mineral evolutivo Lo cual implica Que tiene unas defesas Muy buenas Salvatore Lo único malo Es que es bastante lento Si no me equivoco ¿No? Hemos visto antes Bastante lento Y eso que ha salido bueno En velocidad Tiene sincronía Lo que pasa es que No le pueden envenenar ¿No? O sea si que le pueden envenenar No se puede envenenar Claro Un Pokémon tipo de veneno No se envenena Claro Las gafas especiales Yo creo que me rentan Con el paranormal Más que meterle Una valla en Melok ¿No? Luego Si que es verdad que Si me empiezan a envenenar Es una putada Porque no puedo Este tiene punto tóxico Pero no puede envenenar nadie Evidentemente Es bastante lento también Si que es verdad que Somos bastante lentorros 59 53 52 53 54 47 Bastante lentorros No vamos a atacar nunca antes 100% No vamos a atacar nunca antes Un poco de drama Un poco de drama ahí Pero bueno Vale vamos a ver las naturalezas Que teníamos Uy me he equivocado de botón Vamos a ver las naturalezas Que teníamos Porque la naturaleza firme La tenemos por ahí Este me renta Está bien Este se leo malo en defensa Y este tiene naturaleza firme Me renta a Osasuna Con naturaleza firme Y la defensa se le sube Si 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 Dirás ¿Seguro que es necesario? No No es necesario Pero me da igual Me he puesto Me he puesto en el sitio Y ya está Ya está Cambiamos a Osasuna Menta firme Y ahora verás Tenía 134 de ataque ¿No? Creo 147 No otra vuelves 147 Y tenía 97 De defensa física 108 Ahora Ahora vuelves Vale pues Chicos Sé que va a haber drama Sé que va a haber algo raro Segurísimo Pero creo que Creo que el gimnasio Lo podemos hacer muy bien Ahora la cosa Es que salga Que salga bien Chicos Lo he dejado por aquí Mañana nada más empezar Gimnasio Decía Fuxia En los comentarios Por favor Recomendaciones Por si algo veis No hace falta que me digáis nada Pero si algo veis Que estoy haciendo muy tal Si metes este Pokémon Va a perder el combate Una ayudita Una ayudita Mañana Gimnasio Decía Fuxia El líder Koga Tipo Veneno O lucha Como lo quieras llamar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana con más No hace falta que os haya gustado